¡Hola! Soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 406. Este episodio del podcast es un poco una continuación del episodio anterior. En el episodio anterior te estuve hablando sobre Python y sobre algunos de los complementos o módulos o librerías que tienes a tu disposición para hacer casi cualquier cosa. Te hablé sobre complementos que te permitían trabajar sobre imágenes, sobre texto, sobre vídeo e incluso sobre servidores. Cualquiera de estos módulos de los que te estuve hablando podía trabajar sobre todo este tipo de herramientas. Pero esto es solamente, digamos, que la punta del iceberg. Hay una cantidad exagerada de módulos a tu disposición para hacer cualquier aplicación que quieras hacer, cualquier desarrollo que quieras hacer. Es decir, como te comenté en el episodio anterior, no tienes que empezar desde cero. Simplemente tienes que coger alguno de estos módulos e ir implementándolo y añadiendole las funcionalidades que tú necesitas. Pero como te digo, módulos, complementos de estos hay una barbaridad. ¿Y cómo descubrirlos? Bueno, pues para descubrirlos precisamente hay personas que invierten su tiempo en ayudarnos a esto, a descubrirlo. Y una de estas personas es precisamente el podcast de hoy. Me refiero a José Jiménez. Si no conoces a José Jiménez, será porque acabas de llegar al mundo Linux o porque acabas de caer en Python. Probablemente por una de estas razones. Porque yo creo que es ampliamente reconocido en cualquiera de estos dos ámbitos, tanto en el ámbito del ecosistema Linux como en el ámbito de Python. Tiene innumerables proyectos y ha participado y desarrollado innumerables proyectos. Innumerables proyectos como pueden ser una aplicación al día donde te cuenta aplicaciones Linux que tienes a tu disposición todos los días o cada dos o tres días. En fin, según la frecuencia que él considera, va publicando una nueva aplicación en el canal de Telegram. De la misma manera también tiene un Python al día que es exactamente lo mismo que con la de la aplicación pero dedicada a Python. Y tiene otros muchos proyectos. También tiene diferentes podcasts como puede ser tomando un café o el podcast de aviones de papel. En el que pues te mete, te... ¿Cómo te diría yo? Te imbuye dentro del mundo de Telegram para informarte de todo lo que allí sucede. En fin, que como ves, hay una gran cantidad de proyectos en las que participa. Y no solamente esto, también ha sido el organizador del evento 24H24L que lo dedicó un año al mundo Linux y otro año al desarrollo. Y seguro que este año habrá un nuevo... ¿Cómo te digo yo? Una nueva edición. Y esto seguro que nos lo va a contar más adelante. Así que yo creo que es muy interesante. José Jiménez te va a traer una visión de todos los proyectos que va encima. Y te va a permitir, pues bueno, pues... Meterte en cada uno de ellos o seleccionar. Si a lo mejor no te interesa, por ejemplo, las aplicaciones Linux, pero sí que te interesa, por ejemplo, Python, pues te va a permitir redirigir tu mirada hacia el mundo Python o hacia el otro mundo. Eso ya a tu decisión. Y a lo mejor descubrir alguna de las facetas que, por lo que fuera, no conocías. Y poco más. Esto es un poco lo que quería contarte en la introducción, porque ahora ya viene José Jiménez y nos cuenta todo este tipo de cosas. Venga, te dejo con él y nos vemos después. Bueno, empezamos así del tirón y yo ya recortaré lo que haya que recortar. En este episodio del podcast traigo a una persona que probablemente sea, pues, de los que más, como diría yo, de los que más eventos genera a lo largo del año para... Es así, es así. Hombre, evento, evento, pero bueno, proyectos, canales, sí. Proyectos, canales, de todo. Yo creo que es de las personas que más... Sí, yo creo que la palabra correcta es lo que acabas de decir. Proyectos. Proyectos genera. Entonces, bueno, pues, es José Jiménez, seguro que lo tienes que conocer, porque en algún que otro proyecto seguro que has caído. Y, nada, yo, para mí es un verdadero placer tenerlo aquí y poder disfrutar de lo que seguro que nos va a contar. Lo primero y principal, como digo habitualmente, es quién eres y a qué te dedicas. Cuenta lo que tú creas y lo que consideres, por supuesto. Bueno, ya le has dicho mi nombre, que soy José Jiménez, y realmente soy formador. Me dedico a la formación. A la formación, pero nada que tiene que ver con Lino. Y tengo el hobby de hacer cosas. Es verdad que mis cosas no son tampoco muy complejas. Generalmente son podcast y canales de Telegram y algún evento que he organizado. Y alguna charla que hago. Eso hago muchas charlas con gente. De hecho, aquí tenemos a Lorenzo, que ya participa en unas cuantas. Pero, nada, digamos que una persona que hace cosas. Ya está. Bueno, pero que hace cosas, muchas cosas. O sea, quiero decir que la mayoría, bueno, la mayoría no, pero una gran parte del mundo mundial, por así decirlo, nos dedicamos o se dedica a ser espectador. Y hay otros, como puede ser tu caso, que te dedicas a vaya, yo siempre que tengo noticias tuyas, estás creando algún tipo de proyecto para cualquier cosa. O de un día una aplicación, o el tema de cuestiones de Python, o cosas que además que no se le han ocurrido nunca a nadie. Como el proyecto este que tienes de entrevistas en diferido, que yo eso no lo había visto nunca jamás. Son cosas realmente ocurrentes. ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, pues si me ocurre, no lo sé. No, o sea, te podría decir una respuesta así, muy razonada, pero no tengo ni idea de qué sé. Si me ocurre, por ejemplo, lo de la entrevista sí me gusta. A mí sí me gusta. Una cosa que sí me gusta es hacer entrevistas. Tampoco no requiere mucha infraestructura, simplemente conocer gente y a lo mejor prepararte una pregunta. Y eso todo lo relaciona con entrevistas, con charlas. Eso sí me gusta. La relación que ha dicho antes de que hago muchas cosas, digo, esta pregunta me la ha hecho mucha gente. Y la respuesta es siempre la misma. Hago muchas cosas, pero todo influye la periodicidad. O sea, yo no puedo ser como tú, que tú tienes, hacer dos podcasts semanales. O sea, tú puedes hacer una vez eso. Lo que no puedes tener es un podcast que, digamos, dos veces a la semana, uno que haga de programación, otro que haga de Docker y otro no puede. Entonces, al final tú puedes hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas de las que hago, por lo menos los podcasts y las new letters que tengo, que las hago cuando me apetece. O sea, yo lo que no puedo repetir es todas las semanas haciendo, dando periodicidad a un proyecto. De hecho, todos los proyectos que tú dices, realmente lo único que son periódicos son el de la entrevista, que son cada 15 días, el de un día en aplicación, que es el canal de Telegram, que son tres veces a la semana, y un podcast que hice también de entrevistas, que eso es cada 15 días. Todo lo demás lo grabo cuando me apetece. El de un Python al día también. Sí, pero un Python al día al final, es verdad que no es periódico, pero a lo mejor saco algo una vez a la semana. Mi idea siempre es sacar dos aplicaciones. Lo que pasa es que también es verdad que un Python al día o un día de aplicación es un párrafo, lo que tienes que escribir un párrafo. Y es verdad que en Python alguna vez se me cuesta mucho encontrar una aplicación, porque claro, como está enfocado a aplicaciones de desarrollo, es en bastante de nicho, y me cuesta, y me cuesta. Y el de Linux, la verdad que encontrar aplicaciones de Linux tampoco es tan complicado. Sí, pero tú es que le quitas importancia a lo que haces, pero realmente dices, no, no, periódico, periódico, periódico es un Python al día que lo haces una vez a la semana, el otro que lo haces dos veces a la semana. O sea, no requiere mucho, o sea, no requiere mucha preparación las cosas que son periódicas. Eso es lo que me quería decir. Entonces, de hecho, hay proyectos que yo quería hacer y lo he tenido que dejar porque requiere mucha preparación. Yo quería hacer cosas de programación, pero claro, tendría que aprender bastante más programación y ese es mi problema. El problema es que los proyectos que hago, salvo algunas excepciones, son cosas que no requieren una preparación muy grande detrás. O sea, lo de las entrevistas tampoco son, al final, unas entrevistas que duran una semana. Entonces, cada día voy haciendo preguntas y, además, una cosa que hago con los proyectos es que aquellos que requieren una preparación mínima voy con mucha apelación. Por ejemplo, la entrevista, lo más complicado es encontrar gente. Bueno, pues yo lo que hago es buscar gente con tres meses antes. De hecho, mis proyectos, la mayoría ahora están, digamos, en modo vacaciones, no estoy haciendo prácticamente nada y el de entrevista acabó en el mes pasado y ya tengo entrevista en septiembre, planificada. O sea, y el del podcast este que te he comentado de un podcast nuevo que he hecho de entrevista, yo lo que hago es quedo con gente, grabo y voy lanzando las grabaciones, las voy publicando. Entonces, si tú al final vas teniendo, además, tú lo harás seguramente en tu podcast, si tú vas anticipando el trabajo, te resulta bastante más fácil porque si vas al día, ahí sí que hay un problema. Porque llega un momento en que te quemas y, de hecho, algunos de mis proyectos que he tenido, como el de, bueno, el de un día la aplicación eran toda la semana, eran una aplicación al día. Llegó un momento en que tuve que rebajar, rebajar y al final se ha quedado en el formato de tres a la semana, el lunes, miércoles y viernes. Es que si no, no daba tiempo, no daba tiempo, la verdad. Sí, bueno, pero de todas maneras, tres a la semana, aunque solamente sea un párrafo, es que ya te lo tienes que preparar, ya sabéis que tienes unos días o a lo mejor un día a la semana que tienes que hacerlo, que, no sé, dar un contenido como el que tú das tan a menudo o con esa frecuencia, pues al final es un trabajo, es un trabajo. Sí, 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 y al final, y además, a mí este verano, los veranos me vienen muy bien porque yo realmente acabo un poquito quemado, un poquito quemado y yo cojo a lo mejor una vacación en verano, después navidad también paro un poco, en semana santa, a lo mejor, y algún día para, vamos a ver, yo lo tengo claro, mis proyectos, lo hago por hobby, no hay beneficio económico apenas, entonces yo tampoco me puedo autoexigir muchísimo porque no vivo de esto, y al final tienes que pensar un poco en lo que es un, distinguir lo que es un hobby de lo que no es, entonces tampoco, yo comprendo que hay mucha gente que da muchísimo contenido, tú en tu caso, por ejemplo, que tú das, haces dos cosas a la semana, y yo llego a un momento en que llegué al momento y digo, mira, esto lo hago porque me apetece, no tengo que dar cuenta a nadie, si tengo que rebajar el ritmo, lo bajo, ya está, pues se baja, no hay problema, no tienes que dar explicaciones a nadie, hombre, yo cuando, yo al principio eran siete días a la semana, después el fin de semana lo quité, y me quedé con lunes a viernes, y ya lo he dejado tres días, que sí, que yo fui avisando, digo, mira, esto es lo que pasa, y no hay problema, pero es que tienes que darte cuenta que es un hobby, cuando una cosa es un hobby, tienes que tener la exigencia de un hobby, no puedes exigirte más, porque al final lo que va a pasar es que te vas a quemar, porque todos los canales que tengo, el de un día en aplicación lo empecé en el 2017, o 2016, no me acuerdo, ya muchos años. Sí, 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 yo, una, ahora vamos a un tema espinoso, que es, qué distribución utilizas y qué escritorio utilizas, esto lo pregunto siempre, porque todo el mundo es muy curioso con este tema de tanto las distribuciones, como, como el entorno de escritorio, a mí es una cosa que tampoco me impacta mucho, pero bueno. Yo soy, yo siempre te lo he dicho, yo, cuáles que están los distros hobbies, los que van cambiando de distribución, yo soy monodistro, yo empecé con Fedora, con KDE, de hecho, Fedora empecé cuando era RedHack, creo que la RedHack 5.1 o la 5, no me acuerdo, y con KDE, si me acuerdo exactamente, KDE fue KDE 1.0 beta 2, o sea, hace muchísimos años, y siempre, siempre he tenido mi ordenador principal. Hubo una época que un ordenador que utilizaba servidor, utilicé Debian, pero siempre, siempre, Fedora siempre ha estado. Hasta hace nada que en estos ordenadores con los que te estoy hablando, que el ordenador, digamos, principal, yo utilizo de escritorio, yo no utilizo portátil como ordenador principal, sino uno de escritorio, utilizo Fedora, pero en un ordenador que tengo en un portátil, que lo utilizo para los viajes y cuando tengo que ir, ahí lo he cambiado y estoy utilizando también Mabos, que es una distro que viene de Manjaro, y que viene con Openbox, y me está gustando las dos. Me gusta Fedora, porque es lo que estoy acostumbrado, me gusta KDE, porque es lo que estoy acostumbrado, pero también me está gustando Mabos y Openbox, aunque tengo que decir que el tema de Manjaro y los repositorios me están dando algún dolor de cabeza, un dolor de cabeza grandecito. ¿Pero por las actualizaciones o algo? ¿O cómo? Porque ahora me está fallando la herramienta PacMac, se llama, ¿no? La herramienta gráfica de, está PacMac, que es el gestor, y después está PacMac, ¿no? PacMac, bueno, una interfaz que hay, Mabos vienes con una interfaz gráfica de PacMac, y esa me falla, me da un fallo de multilist.db, y no se actualiza, y tengo que recargar las llaves, volver a actualizar, un follón. Tengo que decir que el tema de los gestores de paquetes, yo vengo de Fedora, o sea, Fedora es DNF, saco, o sea, allí da igual que el repositorio sea oficial, sea no oficial, sean los repositorios, estos tipos de usuarios, que en Fedora se llaman COD, todo se utiliza con DNF, pero claro, yo me pasé al ecosistema de ART, y ahí hay de todo, o sea, tiene el PacMac, tiene el I-A-Y, después tiene los repos oficiales, pero después tiene los repos no oficiales, que se tienen que compilar, que yo también eso me explotó la cabeza. Entonces, es un follón, y también tengo que reconocer que en esta herramienta hay una cosa que no me gusta, PacMac utiliza opciones, el típico menos S, lo bueno de DNF que me gusta es que las opciones que ponen palabras completas, DNF, install, DNS, SIR, DNS, IDES, pero después en Paman, todos son letras, claro, y te tienes que acordar de la letra, para cuál es la letra de instalar, cuál es la letra que sí, que son muchas veces la S, la, no me acuerdo ni cuál es la letra de instalar, tampoco lo recuerdo cuál es, no sé qué opciones. La instalar, S mayúscula. Que es otro fallo, o sea, ¿por qué pones S mayúscula? S mayúscula no tiene nada que ver con una I mayúscula, por una I, y al final un follón, porque después, yo cuando he tenido ese follón con los repositorios, que lo he intentado arreglar, te ves un montón de comandos Pacman que es menos S, menos S minúscula, menos S mayúscula, Y, menos U, y a mí esos comandos, pues otros que estoy acostumbrado, pero para alguien que viene como yo de cero en el ecosistema de ART, es un follón horroroso. Claro, al final lo que hago es copiar, buscar los comandos y copiarlo. Sí, yo me he aprendido tres o cuatro, yo no los utilizo todos, ni mucho menos, utilizo, vaya, los de actualizar, las, ¿cómo se llama? La base de datos de archivos que tiene, la de instalar y la de quitar, no utilizo ninguno más. Y también el tema de los repositorios, ¿por qué los repositorios no oficiales hay que compilarlos? No lo entiendo eso. Los de los AUR. Sí, ¿por qué no están compilados? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, a ver, a mí lo que me gusta precisamente del ecosistema este es que prácticamente cualquier aplicación que vayas a encontrar la tienes también en esos repositorios. No, no. En los repositorios AUR. Sí, sí, yo tengo que reconocer, además creo que te lo dije aquí en la charla esta de la aplicación en el que estuvimos, yo creo que ahora mismo Arch ha sustituido a Devian como distribución universal, donde esta aplicación primero está en esta distribución. Antiguamente era cualquier aplicación estaba en Devian, punto. O sea, si no estaba en Devian, no estaba en Lino. Era muy raro encontrar una aplicación que estuviera solo en RPM y que ahora se ha convertido en todo está en ArchLino. Sí. Después te lo puedes encontrar en Devian, después te lo puedes encontrar Fedora, alguna sí, otra no, pero todo en Arch, y el ecosistema es gigantesco, gigantesco. Eso sí es verdad. También es verdad que cuando yo he probado lo de, por ejemplo, para los repositorios Out, que yo utilizaba I, A, Y, funcionaba muy bien, todo ha funcionado muy bien, hay un comando, se ha compilado, las dos o tres veces que lo he utilizado, funcionaba muy bien. Pero que el ecosistema de Arch es que para novato no es, o sea, para alguien que está empezando, yo tampoco es que lo estoy tocando mucho, Mado es una distribución que me gusta muchísimo, OpenBot me gusta muchísimo, pero cuesta, cuesta el ecosistema, y respecto, porque a ver, yo sí que he utilizado en algún momento, en algún momento de mi pasado, no recuerdo exactamente cuándo, sí que estuve utilizando KDE. Supongo que luego en algún salto de estos que se ha producido de, igual que ha pasado con KDE del 2 al 3, digo con Nome del 2 a 3, yo creo que con KDE pasó algo similar, del 3 al 4, del 4 al 5, algo similar. Sí, eso, lo bueno que han aprendido, cuando se pasó de 3 al 4, 3 eran muy muy estables, KDE 3 eran muy muy estables, y se pasaron al 3 al 4, que básicamente era, cambiaban todo. Vino el ecosistema Plasma, le cambiaron de nombre, ahora se supone que es KDE Plasma, y cuando lo lanzaron, que yo lo viví evidentemente, lo lanzaron demasiado pronto. Claro, el problema hay que entender también que en los desarrollos de software libre hay falta de personal, o sea, faltan recursos. Entonces, por mucho que tú pruebes, al final tienes que probarlo publicando. Sí. Y entonces, y eso es lo que pasó, ellos requerían tener una serie de test que por mucho que probasen, por mucha gente que estuviera en la beta, al final hasta que no lo publicase en serio y todo el mundo lo probara, no iba a descubrir los fallos, y eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que lo lanzaron a lo mejor un poquito antes de la estabilidad, pero también es verdad, es que si no, nunca lo iban a sacar, porque es que era un cambio tan, tan grande, y hay que entender que hay falta de recursos, y eso que KDE, digamos, que son de los proyectos de software libre, que más desarrolladores puede tener perfectamente. Entonces, lo lanzaron, evidentemente hubo muchos fallos, esos fallos también permitieron que fuera avanzando en KDE, y hasta, por ejemplo, la cuarta o quinta versión, no sé qué lo que está, Plasma 4.4, por ahí, no se empezó a arreglar bien. Entonces, yo tampoco recuerdo que tuviera muchísimos fallos, porque yo era una persona que instalaba KDE, tampoco lo toco mucho, o sea, hubo un cambio de apariencia y poco más, pero tampoco soy una persona que está configurando, porque yo lo que quiero es instalar el escritorio y que funcione, ya está. No toco mucho, yo ya por la edad, yo cuando tenía, era más joven si tocaba, pero yo ya toco lo justo, toco lo que quiero, o aprender a hacer algo, o por necesidad, realmente. Sí, yo el otro día, no sé con quién lo estaba comentando, pero era el tema este de cuando pasa de 3 a 4 o de cualquier cosa. Lo que sucedió, por ejemplo, en Ubuntu, cuando en un momento determinado pusieron Unity, el entorno de escritorio que pusieron, que todo el mundo empezó a protestar, y después cuando lo quitaron, también todo el mundo empezó a protestar. Yo creo que también tiene que haber pasado algo similar, pues supongo que con KDE, igual que ha sucedido también con NOM, que cuando pasaron de 2 a 3, todo el mundo se echó las manos en la cabeza, que esto era un desastre, que sí, que probablemente es también lo que dices tú, que lo saques demasiado pronto, pero también es lo, como diría yo, lo conservadores que somos todo el mundo, ¿sabes? Que yo ya conozco esto y yo no quiero que me saques de aquí. Bueno, hay que avanzar un poco. Claro, y esto, y lo de conservador, pasó, te voy a contar la historia, lo contrario. OpenBot, yo no lo sabía, OpenBot es un escritorio que lleva desde 2012 sin cambio. O sea, creo que era 2012 o 2014, digamos que hubo un desarrollo con una serie de objetivos, se cumplieron todos los objetivos, y entonces los desarrolladores dejaron esta en la versión final, y no hay, es verdad, que pasó el tiempo y se hicieron algunas modificaciones para algunos errores de seguridad y todo eso, pero llevan como tres o cuatro años sin sacar parche, porque es tan, tan estable. Bueno, pues después tú esto, cuando lo dices a la gente, la gente se sorprende. ¿Cómo que no puede tener, o sea, lo contrario, pero ¿cómo que no tiene parche? Es que lleva, es verdad que te meten en su repositorio y veas que desde el 2019 no han hecho ningún, pero es que desde el 2019, digo, claro, es que no ha fallado. Y yo, por experiencia, lo estoy viviendo en Openbox, Openbox, llevo ya un mes o dos, y no he tenido ni un fallo del escritorio, ni uno, ni uno. O sea, no me ha salido ni un mensaje de error. He tenido fallos con aplicaciones, o sea, vamos a ver si funciona, funciona. ¿Y este Openbox que funciona, bajo X11 o...? No, X11, creo que X11. X11. O sea, que eso sí que tendrán que... O no. Pues no lo sé, es que lo de Openbox... Realmente no lo entendí muy bien, tampoco lo he investigado mucho, o sea, yo básicamente quería probar una... Bueno, mi idea era probar una distro que tuviera un escritorio parecido al tailing, pero no entrando de lleno, no metiendo como los que tú utilizas de BSP, WM, creo que se llama. Eso es, sí. Eso es, te metes y a toquetear. Yo quería algo, entonces vi que estaba Mabo y Openbox que estaba preparado. Openbox es como medio tailing, entonces a mí lo que me interesaba hacer era solo eso. Entonces, yo cogí una distro que tenía implementado con alguna ayuda a Openbox, pero realmente no sé si tiene X11 o Wyland, es que no lo sé cómo va. Es verdad que... No sé si es que realmente Openbox no es un escritorio, sino es una capa por encima del escritorio, no lo sé. No lo sé cómo es, porque no me metí mucho en la arquitectura, porque a mí lo que me interesaba era lo de un escritorio pseudo-tealing, que te pudiera... Y en eso estoy, porque yo en un futuro sí quiero pasarme a un uso tilingo todo. Me pasa que cuesta mucho. Sí, sí, sí. No, no, no. Y darte la manía del ratón cuesta. Entonces, estoy haciendo, pues, poco a poco te estás acostumbrando con Openbox a utilizar... Lo primero que tienes que acostumbrarte a utilizar los atajos de teclado, o sea, que sea algo en que lo hacen naturalmente. Y eso es una cosa que es verdad que lo facilita mucho Openbox. Hay muchas cosas que yo solo utilizo el teclado. Pero, claro, después llega la segunda parte, que ya es la personalización y la configuración. Porque, claro, ya tienes que hacer un escritorio para que sea todo tiling, todo tipo tiling. Ya tienes que configurar algo. Lo tienes que amoldar a tu uso y para que no tengas que utilizar el ratón. Y otra de esas fases todavía no he llegado. Yo estoy ahora mismo poco a poco, pero mi opción es pasar a un escritorio todo tipo tiling y después de Openbox, cuando esté acostumbrado, pues, me pasaría ya algo un poquito más, un poquito más duro, digamos, ya más clásico. Pero, claro. Dime, dime. Sí, no, te iba a preguntar porque una de las cosas que más me llama la atención, o sea, cuando tú empiezas a investigar un poco sobre el tema de todos los entornos de escritorio, lo que siempre dicen de KDE en detrimento de otros es que es que tienes tantas posibilidades de configuración que es complicadísimo o que te despistas muchísimo. Es que no lo configuro. Vamos, una cosa es que lo tengas y otra cosa es que lo uses. Entonces, yo el apartado de, bueno, por ejemplo, yo lo máximo que he hecho, creo recordar, y además hace meses, fue que encontré un vídeo de YouTube para convertir KDE al escritorio tipo Mac, o sea, con tu doc y todo eso. Y te decía paso a paso lo que tenías que hacer, era un cambio estético, básicamente. Y ese cambio, seguí el vídeo, lo cambié y ya está. Ese es el único cambio que he hecho yo en meses. Ahora, bueno, lo tuve que reinstalar todo y ahora tengo el KDE otra vez clásico. Pero es que yo no toco nada. Es que no. Yo lo máximo que toco es el gestor de monitores. Yo tengo tres monitores. No los tengo puestos en horizontal, sino en forma de triángulo. Y eso sí que tengo que cambiarlo de vez en cuando. Pero eso es lo único que hago. Es verdad que tiene muchas opciones, pero yo no la utilizo. Es que no sé la manía de la gente de decir, es que tiene tanto. Pero tú la usas y la usaras. Entonces lo entiendo. Pero si no la usas, yo es que no lo uso. Yo es que instalo KDE y lo utilizo. Que creo que lo que tiene que ser más importante para todo el mundo, que funcione. Y eso sí, es verdad. KDE funciona. Bueno, igual que Genom y XFC. Que funciona. O sea, yo reconozco que ya mi problema con KDE es zona de confort. No es que sea ni mejor ni peor. Yo estoy tan acostumbrado a KDE que me costaría mucho. Cambiarme a otro. De hecho, me está pasando con Openbox que lo que he tenido que hacer es instalarlo en un portátil físicamente. Nada de máquina virtual. O sea, que si hubiera instalado una máquina virtual, no lo iba a volver a arrancar. Y darle un uso real. Si no le da uso real, con todo lo que conlleva a empezar algo nuevo. Entonces yo con KDE estoy acostumbrado. Ya. Sí. A ver, yo creo que somos un poco más de, o sea, somos un poco de la misma cuerda. De que al final el entorno de escritorio sobre el que tú estás trabajando tiene que ser completamente transparente. Que para ti no es nada, o sea, no te entorpezca en absoluto en tu trabajo ni tengas que trabajar con él para nada. O sea, simplemente es un paso hacia la aplicación con la que quieres trabajar o con la que quieres utilizar. Ya está. Es básicamente una herramienta. O sea, al final utilizamos Linux. Aquí la gente confunde. Y esto siempre lo he hablado, lo he hablado un montón de veces. Linux no es solo software libre. O sea, es software libre, es compartir, todo eso. Pero Linux sigue siendo un sistema operativo y sigue siendo una herramienta que es para darle un uso. Y el escritorio puede tener todas las opciones que tú quieras. Puede ser ligero, puede ser pesado. Pero que al final es una herramienta. Y lo único que tienes que preocuparte es que esa herramienta cumpla con tus requisitos. Independientemente de todo lo que conlleve después. Pero si esa herramienta no te sirve, por mucho que sea software libre, por mucho que tenga muchas opciones, no la vas a utilizar y ya está. Utiliza un escritorio, pruébalo bien, con casos reales. Y si te gusta, lo sigo utilizando. Si no te gusta, pues cambia. Sí, eso es lo bueno de Linux. Que tenemos opciones para cualquier cosa, podemos elegir. Luego, respecto, ahí vamos a todos tus proyectos. Lo que no sé si nos dará tiempo suficiente en lo que nos queda. ¿Qué te iba a preguntar? El primero es, por ejemplo, el de, vaya, el que más me llama la atención, que es el que te he comentado anteriormente, es el de la entrevista en diferido. Este, ¿qué tipo? Porque ahí no trae esa gente solamente relacionada con el mundo de Linux. No, 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 porque eso sería cortarme mucho. Podría hacerlo, pero me costaría mucho. Eso fue una necesidad. O sea, a mí siempre me ha gustado entrevistar gente. ¿Pero qué pasaba? Que yo la entrevistaba para mi podcast. ¿Eso qué conlleva? Conlleva buscar una fecha. Que las dos personas puedan esa fecha cuadrarla. O sea, un follón. Entonces, llegaba un momento que yo se lo proponía a mucha gente y tenías que estar, bueno, y contigo pasó el último charlando que tuvimos varias propuestas de fecha. Y al final había gente a lo mejor que te decía, mira, es que no tengo tiempo. Digo, bueno, voy a inventar un formato pensado para la gente que no tenga tiempo. Y el formato es, bueno, en vez de quedar un día para grabar, vamos a distribuir la entrevista en una semana. O sea, una semana. Empieza un lunes y acaba el siguiente domingo. Y escogí Telegram porque en Telegram puedes escribir. Y como es una aplicación que está en el móvil, todo el mundo la tiene. Entonces, básicamente, yo te hago dos preguntas al día y tú respondes cuando te da la gana durante ese día. Entonces, ese formato me permitía, pues, convencer a gente que a lo mejor grabar un podcast era bastante más complicado. Entonces, yo decidí que yo no quería meter solo gente de lino. O sea, de hecho, lo que más ha habido allí han sido desarrolladores, programadores de algún podcaster, gente relacionada con lino, administradores, expertos de seguridad. Básicamente, y lo que sí es verdad, que una cosa que me ha funcionado muy bien es que cuando entrevistaba a alguien, le pedía que me aconsejara a alguien. Y así iba encadenando también. Además, encadenando a ámbitos que yo no conocía gente. Por ejemplo, cuando entrevisté al primer diseñador de usabilidad y de UX, pues, me recomendó a otra persona del mismo ámbito. Esa persona me recomendó a otra. En el tema, por ejemplo, yo no conozco a nadie del tema de inteligencia artificial. Y ya llevo entrevistados siete, ocho de diferentes. Por ejemplo, una bioinformática de NPL, o sea, del lenguaje, del procesamiento de lenguaje. Y esas, al final, me las han recomendado unas con otras. Entonces, eso me ha servido para también ampliar muchos ámbitos. Y la verdad que me lo paso muy bien y aprendo un montón, porque hay muchos ámbitos que no tengo ni idea. Sí, porque eso, o sea, ¿buscas un perfil concreto de entrevistado o es...? No. O sea, que tenga un poco de que ver con el mundo de la tecnología y... Ah, sí, 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 claro. Con el mundo de la tecnología, pero dentro del mundo de la tecnología, amplitud máxima. O sea, de emprendedores digitales, hace poco entrevisté a un abogado, aunque está relacionado con... porque tiene varios side projects, pero un abogado, básicamente. La verdad que hay un abogado relacionado con una tecnología. Emprendedores, podcasters, desarrolladores, cualquier cosa relacionada. Es verdad que a mí, pues, me gustan más que sean programadores, administradores, que otro tipo de perfil. Pero sí es verdad que hay otros perfiles que sí atraen más gente. O sea, últimamente entrevisté, que no sé si lo conoces, a Víctor Correal. Sí. Pues, esa persona atrajo gente. No es el perfil tecnológico. Posiblemente, además te lo digo de exclusiva, en octubre venga Joan Boluda, que también lo tengo. Entonces, esa persona seguramente traerá gente. Son programadores, son gente relacionada con... Además, algunos también tienen newsletter. De hecho, en septiembre empiezo con uno que... Bueno, la lástima que la newsletter la cerraba hace una semana. Una persona que tiene una newsletter de programación se llama Alquimia, que tiene un blog también. Entonces, voy saltando. Al final, voy enganchando en función de la gente que voy entrevistando, porque al final van... Muchos me recomiendan otro, y eso también me recomiendan otro. Pero amplitud al máximo. Al principio sí estaba muy... Claro que era la gente que conocía, desarrolladores. Había muchos desarrolladores. Pero cada vez que voy ampliando el círculo, pues voy metiendo todo gente. Pero al final, lo que tú dices, perfil de tecnología. No creo que meta a alguien fuera de la tecnología. Eso, esa es la primera que... Vaya, es la que... Yo te diría que es de las que más me llaman la atención precisamente por el formato tan... ¿Cómo te digo? Pues eso, el formato rompedor. Y luego, el tipo de persona que es, que siempre... Pues que sales completamente del círculo en el que nos movemos. Que esto es una de las cosas que yo siempre busco. Intentar salir del círculo, porque si no, al final, estás predicando para los mismos... Exacto. Y eso, pues no nos llevaba a ningún sitio prácticamente. La otra es la de un Python al día. Esa... ¿Por qué Python? Ah, porque me encantó. O sea, yo aprendí en su momento PHP. Aprendí Java. Me parecían los dos lenguajes. Hace muchos años. Yo no sé si se han cambiado. Java me parece un infierno aprender. O sea, yo creo que si no llegase por el sector público, Java no existiría, sinceramente. Porque está tan implementado en el sector público que yo creo que casi es uno de sus pilares. Si no... De hecho, hace poco me ofrecieron un trabajo de Java y era para el sector público. Y como no sabía Java, no lo pude aceptar. Y PHP, porque es muy fácil. Lo que pasa es que PHP me resultó... No sé cómo explicarlo. Esto me pasó... Con Python me pasó lo contrario. Me resultó un poco lógico. O sea, que cuando tú tienes un problema y lo resuelves en PHP, ya no sé ahora con las nuevas versiones. Y yo decía, yo creo que se hace así. Pues nunca, nunca en PHP se hacía como tú pensabas. Y en Python, en cambio, la lógica venía muy bien. O sea, en Python, cuando tú piensas, dices, yo creo que se puede hacer así. Y dices, ostras, pues se hace así. Y por eso me gustó mucho. Y lo de Python simplemente es por necesidad también. Quería hacer un canal donde todas estas aplicaciones de desarrollo que yo utilizaba o que iba conociendo, pues que me sirviera como una especie de base de datos. Después ya con el tiempo empezó a ampliarse a otro ámbito que no tengo ni idea, como el de Python de inteligencia artificial, Machine Learning, pero que eran herramientas. Porque Python Día era un canal centrado en herramientas de desarrollo. O sea, no son herramientas hechas en Python, sino herramientas para hacer otra herramienta. De hecho, también se pueden incluir herramientas que no estén hechas en Python. Simplemente un IDE, por ejemplo, también puede estar incluido. Y me sirvió porque pasa parecido como con Linux, que el ecosistema de Python es tan grande que hay mucho desconocimiento de aplicaciones. Sí. Porque como es que Python lo puede utilizar en desarrollo web, en script, en administración de sistemas, en redes o en cosas de inteligencia artificial, de análisis de datos. En todos estos nichos hay muchísimas aplicaciones. Entonces, básicamente yo quería hacer un canal que de las aplicaciones que iba habiendo, pues simplemente publicarla. Tampoco tiene mucha historia. Lo que quería es tener un canal de Python en Telegram. Ya está. Es que hubo una época que me gustaban mucho los canales de Telegram. Sí, lo que pasa es que quiero decir al final es un poco, como dices tú, ¿no? La cantidad de módulos, aplicaciones, servicios que hay en Python para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. Es que es una cosa brutal. Dices, no, es que a ver si hago un tal para trabajar con datos, no sé qué, no sé cuántos. Hay un módulo, esta panda que puedes hacer con todos los datos, puedes hacer todo lo que te da gana. O sea, para cualquier cosa hay, y claro, te simplifica muchísimo el trabajo. Realmente es una cosa espectacular. Espectacular. Claro, en Python esto me lo dijo alguien, y es verdad. En Python, a lo mejor en todos los ámbitos, no el primero, pero seguramente será el segundo o el tercero. O sea, en desarrollo web tenemos Javascript, lo Python va detrás y no a mucha distancia. Bueno, aunque antes podía haber, por ejemplo, PHP por encima de Python. Pero bueno, el tercero. Pero ya en casos como análisis de datos, casi Python es lo más. En inteligencia artificial se da en la mano. En administración de sistemas, yo creo que Go está por encima de Python, pero Python está detrás, por ejemplo. No, lo que pasa es que Go se utiliza para hacer muchas herramientas de administración. O sea, cualquier herramienta que tú ves famosa está hecha en Go. Algunas están hechas en Python. Esto lo he vivido en el canal de Telegram. Cada vez que veo una herramienta de despliegue, de DevOps, casi siempre está hecha en Go. Digamos que es un lenguaje que facilita eso. Pero bueno, al final Python está entre los tres primeros. En todos, en todos los campos. Cuando digo todos, digo todos. Hay campos que tú digas, no, este campo no está. No, no, míralo. Verás cómo hay. Verás cómo hay mucho. Y claro, es un lenguaje posiblemente más polivalente de todos los que hay. Entonces, no creo que haya, no es especialista, pero es muy generalista. Totalmente, totalmente. Yo, hace poco tuvimos que hacer, o sea, era, todos los datos venían volcados en un CSV. Se suponía que el CSV ya venía con, ¿cómo se llama? Ya te venían los datos procesados, pero lo que nos encontramos es que no. Ni venían procesados ni nada de nada. Y con Panda, en un momento, lo tuvimos resuelto, pero no solamente resuelto. Era porque era para posteriormente enviar un correo electrónico formateado con el resultado. Y es que claro, Panda es que ya te da el resultado en HTML. Y yo digo, ostras, esto es que es una pasada. Es que es una pasada. Que herramientas como Panda o como Jupyter, o sea, los notebooks de Jupyter, es cosas que no lo conocen un nicho de gente, pero cualquier programador que mira un notebook de Jupyter, lo ve y dice, pero de verdad, ¿yo puedo hacer esto aquí? Porque lo pueden mezclar código con gráficas, con ejecución de código, o sea, claro que lo reconocen muchos científicos, pero fuera del mundo científico lo puede utilizar cualquiera. Y en herramientas como de inteligencia artificial también en Mutop. Lo que pasa es que hay que conocerla, claro. Bueno, a ver, al final esto es un poco dedicarle tiempo. Es que no hay mucha vuelta de hoja. Es dedicarle tiempo y aprovechar. No tiene mucho misterio. Y tú que estás metido en esto, o a ti que te gusta el tema de Python, la gente que no tiene, o como te diría yo, que sí que quiere aprender algo, que quiere hacer alguna cosa, ¿tú le recomendarías realmente Python o...? Sí, 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 claro, claro. Y además ahora la suerte que hay es que hay un montón de recursos, de cursos. Por ejemplo, creo que era Mozilla. Mozilla tiene un sitio de formación, bueno, de formación de recursos que está bastante bien. Yo tengo el otro canal de Aprende Python, que allí hay también unos cuantos cursos, tutoriales. No es algo que ponga habitualmente, porque cursos tampoco es que veas todos los días. Pero allí, por ejemplo, hay una etiqueta que es curso, y allí te encuentras algunos, que de hecho algunos libros hay a mansalva. Ahora mismo lo malo que tiene Python es que recursos en español no hay tanto. O sea, en España somos muy de PHP. Nada más tú lo has tenido que beber. Y en PHP sí es verdad que te encuentras muchos, muchos recursos en español. En Python es más complicado. No significa que no haya, pero comparado con otros lenguajes hay muchísimos menos. De hecho, en el canal este de Aprende Python, el 99% de los recursos son en inglés. No es porque no quiera. A mí me encantaría que fueran todos en español, pero es que no hay. O sea, hay muchos recursos de Python en nivel bajo, nivel de iniciación, pero ya un poco de nivel medio y de nivel gran, nivel avanzado, nada. En español, nada. Migaja. Esto en otro lenguaje, como PHP, no. Hay bastante más nivel. En cualquier nivel te encuentras más recursos. Esa es la hábitat que tiene Python. Bueno, a ver, habrá que ir creando más documentación en Python para la gente. A mí me gusta mucho. Yo creo que tienen, sobre todo, fíjate lo que te digo. No para gente, o sea, por supuesto para gente que quiera dedicarse única y exclusivamente a la programación. Pero para gente que a lo mejor lo quiere para hacer alguna cosa, un side project, o incluso para hacer pequeños desarrollos de cualquier cosa o para automatizar, es que es un lenguaje espectacular para precisamente eso. Con unos pocos de conocimientos puedes hacer muchísimas cosas. Y conforme te vas metiendo es que vas creciendo a una velocidad de vértigo. Lo que falla Python es que en Python no tenemos, y eso se nota, y esa es la gran valía de PHP, es que no existe el WordPress. No existe un WordPress de Python. Y eso, para acercar a la gente, para un lenguaje, viene muy bien. O sea, no nos engañemos. PHP está donde está porque existe WordPress. O sea, si WordPress no hubiera existido, muy poco, PHP no sería tan usado. Eso es porque es una herramienta que ha atraído a gente al mundo de la programación. Porque digamos que es un primer escalón muy fácil de empezar y que después te puede picar el gusanillo y después de WordPress puedes cambiar a otra herramienta más, requiera más código. Y eso, bueno, yo en su momento instale WordPress, toqué código en PHP para modificarlo. Lo que pasa es que después me cambié a Python. Y en Python, por ejemplo, y esto es una de las cosas que quiero retomar, existen CMS, pero son más de código. O sea, tiene su panel de control, pero, por ejemplo, no es de pulsar un botón y montar un blog o montar una página web. Requiere un poco de código. Porque, por ejemplo, el que utilizo en Wagtail, W-A-G-Tail. Hay otro más como Django SMS, uno que se llama Mesa Cine. Pero todo ello requiere un código. O sea, empieza escribiendo una serie de clases. No es como WordPress. Pero sí es verdad que cuando ya haces esa pequeña esqueleto, lo demás es mucho más fácil. Es una herramienta ya con panel de control, que tú puedes generar los artículos, pero sí requiere un poquito de código al principio. Y eso es verdad que para mucha gente ya está para atrás. Por eso los CMS fuera de WordPress, digamos, no son tan usados. Porque no tienen la facilidad de esa herramienta. ¿Y el proyecto de AprendePython y el de un Python al día no se comen uno al otro? No, porque unos son recursos. ¿O son distintos? No, unos son recursos. O sea, artículos, PDF. Generalmente, la mayoría son artículos de página web. Y el otro son herramientas. Por eso yo quise diferenciarlos. Los podía haber unidos, pero no lo hice. No sé por qué. Además, uno fue antes que otro. No me acuerdo la diferencia. Fueron meses. Pero básicamente el AprendePython es como un Python al día. AprendePython es que tenía un montón de recursos. Iba viendo recursos. Y los quería almacenar en algún sitio. Y ya aproveché. Digo, mira, había montado un canal de Telegram. Y voy poniendo ahí los recursos. Y después, cuando me hagan falta a mí, ya los buscaré yo en el canal. Lo que pasa es que con el tiempo fueron apareciendo otros recursos que no eran de mi ámbito. De inteligencia artificial. De estadística, por ejemplo. De programación. De otro tipo de... Entonces, pues, fui mezclando. Y básicamente, la mayoría de los... Hubo una época en que todos esos recursos los conseguía de mi feed. De mi RSS. De los feed que iba consiguiendo por ahí. Y ahora casi todo es por canales de Telegram que estoy apuntando. Más algunas, digamos, recursos externos que consigo de haber leído por aquí y por allá. Pero la mayoría era eso. Y era una forma de agrupar recursos. Simplemente. Y luego, por supuesto, el de un día una aplicación. Ese... ¿Son todas perfil Linux o...? Sí. No son software libres. O sea, no es Linux. Es software libre. No, no. Es Linux. No es software libre. Me refiero. Vale, 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 vale. He puesto aplicaciones propietarias. De hecho, algunas son... No muchas, hay que reconocerlo, pero son aplicaciones propietarias. Solo quería herramientas que estuvieran en Linux. Ya está. Da igual que estuvieran en Windows. De hecho, muchas, no sé qué porcentaje, pero muchas también están en Windows y Mac. Pero tienen que estar mínimo en Linux. Independientemente... De hecho, cuando es software libre, una de las cosas que pongo es poner la licencia. En cada mensaje de aplicación pongo la licencia. Si no, pues pongo que es licencia propietaria, código cerrado. No recuerdo qué palabra utilizo. Creo que es licencia propietaria pongo. No son muy habituales. Habrá, no sé, un 10%, un 15% que serán propietarias o código cerrado. La mayoría son software libres, pero son de Linux. Y básicamente era... Ese es el objetivo de Master. Ese fue el primer canal que hice. El objetivo era muy sencillo. Era dar a conocer las herramientas casi todas desconocidas del ecosistema que hay en Linux. Porque hay muchísimas herramientas que no conoce la gente. Y son buenísimas. Y esa era mi idea. Mi idea era simplemente dar a conocer herramientas. Porque, claro, el problema de los desarrollos libres no es que muchos de ellos no hay una empresa con marketing, sino simplemente son desarrolladores, uno o dos, que lo hacen. Además, hay herramientas que... Por ejemplo, una que recuerdo, que por cierto no es software libre, Tipora. Tipora. Yo cuando la descubrí, todo el mundo conoce ahora Tipora, pero Tipora llevaba ya dos o tres años de desarrollo. Pero cuando la descubrí, me sorprendió que no era una herramienta que se había hecho en dos meses. No, no, que era una herramienta que ya iba por su versión X y OI. Y nadie la conocía. A mí me sorprendió. Y ahora todo el mundo conoce Tipora. O sea, tú dices editor de Markdown y cualquier persona que utilice Markdown, Tipora como mínimo, bueno, tú la habrás utilizado seguramente. O la ha utilizado o le suena el nombre. Esa herramienta llevaba años de desarrollo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se conocían? Porque es que no tienen herramienta de marketing. Sí, ese realmente es uno de los problemas, aparte del tema monetario, el tema de la distribución, bueno, de la distribución. De darlo a conocer, ese es un problema importante. También hay tanto software que es difícil conocerlo. Y luego también hay mucha gente que utiliza, pues, lo básico, que es básicamente el navegador y poco más. Pero yo, otra cosa que te iba a preguntar, fíjate, es el tema de si tú en el último año, los dos últimos años o tres últimos años, has notado un incremento de aplicaciones. No. ¿No? No. O sea, tú más o menos ves el... No, no he notado... No, no. He notado aplicaciones de, no estos últimos años, yo diría que hasta los últimos años, de grandes empresas. O sea, migraciones, digamos. Más que aplicaciones, migraciones. Principalmente porque se han migrado algunas cuantas de Microsoft. Y de grandes aplicaciones. Eso sí lo he notado. O sea, yo cuando empecé el canal, de grandes empresas, digamos, había muy pocas aplicaciones fuera del ámbito de programación. Porque en programación sí, Linux siempre ha sido un actor importante. Pero sí es verdad que desde hace un año, yo incluso diría dos, sí veo migraciones de herramientas que no me imaginaba que iban a estar en Linux, que se han migrado a Linux. En Discord, en la de Microsoft, en la de Microsoft, bueno, ahí está, en la de Discord y Visual Studio Code, creo que se llama. Sí, sí, Visual Studio Code. Esa lleva más de dos años, pero digamos que cada vez veo... No es tan raro encontrar la aplicación X, que es muy conocida en el ámbito Y, que es emigra a Linux. Yo lo encuentro. Los juegos, por ejemplo, los juegos sí se notan. Sí es verdad. Los juegos sí se han notado bastante esa... Hay cada vez más juegos en Linux. Además, cada vez hay más juegos, no solo independientes, sino de grandes estudios. En eso, si pierde una aplicación, no he notado. Yo te voy a contar una cosa. Yo estoy intentando migrar mi canal de Telegram de una aplicación, que llevará, no tengo ni idea, pero digamos, 900 aplicaciones. Yo estoy intentando migrar a otro formato. Entonces, como no sabía cómo hacerlo automáticamente, lo hice, entre comillas, manual y lo he parado porque... Y lo estaba migrando una herramienta que se llama... Tiene una alternativa que se llama E-Payboard, que se llama BaseRow. No sé si te suena. Bueno, como una tabla de S. Sí. Y, claro, yo empecé a, digamos, a coger cada aplicación y pasarla en un formato tabular. Y empecé con las primeras aplicaciones. Me resultó curioso porque... Ya ven, yo las primeras aplicaciones creo que fueron octubre de 2016, creo. Bueno, pues de las primeras 50 o 60 aplicaciones, no te exagero, el 50% ya no existe. No existe, no existe. Claro, cuando empecé a revisitarla me di cuenta que este repositorio ya no existe, esta página voy a necesitar. Me sorprendió mucho. Pero, claro, aquí ya influye lo que has comentado antes del tema monetización. O sea, llega un momento en que o tu aplicación llega a cierta complejidad en Linux, o lo monetiza o no puedes mantenerlo. Eso no puede. Entonces, o llega un momento en que una herramienta que es muy simple, llega un momento en que ya no, que vas a hacer más. Es simple. O sea, una herramienta de terminal, tú le puedes arreglar, pero tampoco le puedes dar. Ahora, un paquete ofimático, si es verdad que tiene mucho, muchas funcionalidades, tiene mucho recorrido, pero un paquete ofimático llega a un momento en que cuando llega a cierta funcionalidad, a cierta complejidad, o sacas algún beneficio de algún lado, o tú no puedes vivir o no puedes desarrollar algo en tu tiempo libre. No es tan complejo. Pues la mayoría de herramientas, pues al final, cerrado, cerrado. Pues yo esto te lo preguntaba, o sea, esto me refiero al tema de si veías más aplicaciones, porque últimamente, sobre todo, probablemente porque yo esté con el ruido de Rast y esté ahí y tal, pero últimamente estoy viendo muchísima, bueno, muchísima, una gran cantidad de aplicaciones que están apareciendo en Rast y igual también con Go también pasa lo mismo. Estoy viendo muchas que, claro, esto hace unos años evidentemente no existía porque tampoco existía el lenguaje, pero muchas, incluso aplicaciones, y esto lo has visto tú, vaya, todas estas aplicaciones que han venido a reescribir aplicaciones antiguas, todos estos de top, de top y todos estos, que hay una barbaridad. Y me llama mucho la atención. Y lo mismo sucede que estoy viendo ahora con aplicaciones que están reescribiéndose o que están apareciendo con GTK4, que están intentando aprovechar todas las características y todas las librerías que trae lo último de GTK4. Y eso me llama mucho la atención. No, lo de Rast, sí es verdad que sí lo he visto, pero lo he vivido desde hace más tiempo. Yo ya desde hace más tiempo me estoy teniendo cuenta que están surgiendo muchas aplicaciones, sobre todo de Terminal. Pero además que las aplicaciones de Terminal sí es verdad que es más difícil saber que hay muchas porque son muy de nicho. Entonces, o están metidos en determinados foros donde van saliendo noticias, porque las aplicaciones de Terminales es un nicho dentro del nicho. Y ahí es verdad que eso no lo controlo yo tanto. Entonces, yo cuando decía que no he visto un cambio me refería en general. Sí, sí, sí. La aplicación en Terminal es que hay muchas que yo no las conozco. O sea, nada más que en clones de top se encuentran 20 o 30. Es que es algo impresionante que cada semana, que al final es uno igual que otro, que siempre hay pequeñas diferencias. Pero claro, son clones de top. Y es verdad que en Terminal no lo controlo tanto. O sea, yo sí es verdad que publico herramientas de Terminal, pero como es tan nicho, hay muchas que no te enteran, la verdad. No, 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 pero yo la sensación es más general que solamente de Terminal. Lo de Terminal ya es que de Terminal, como pasa un poco con Python, que hay tal variedad de módulos y de opciones para hacer, que hacerte una variante de una aplicación clásica es muy sencillote. Y te queda espectacular porque empiezas a jugar con colores, con movimientos, cosas que con las herramientas clásicas pues costaba bastante más de hacer. Y luego, ah sí, y te iba a decir una cosa. Porque a raíz de Tipora, que antes no te lo he comentado, probé recientemente una aplicación que se llama Paper, que es también GTK, que está hecha en bala y que tiene un aspecto muy, muy, muy similar a Tipora. Y va muy bien. Está en desarrollo, pero va muy bien, va muy bien. Tiene muy buena pinta. Tipora ya ha conocido varios sustitutos. Uno es el nombre impronunciable, el CEPTL, que no sé cómo se dice. Que utiliza CETELCASTEN como forma de organización. Esa herramienta está muy bien, pero a mí no me la cambié. O sea, no sustituyó a mi Tipora, simplemente porque la vi demasiado recarga. A mí lo que me gusta de Tipora es que está limpio, una interfaz totalmente limpia. Y hace poco descubrí una que era, bueno, hace poco, unos meses, que era de pago, que se llama InDrop. Que esa es una, el problema es que es de un desarrollador japonés. Vale 50 euros, o sea, que relativamente. Y esa es la única que he visto que llegaba a la calidad de Tipora. El problema es que estaba pensada para mercado inglés. Entonces no tenía diccionario en español, no tenía corrector teográfico. Y eso, la verdad, que no me interesaba porque yo utilizo Tipora para escribir muchos textos. Entonces estaba muy centrada al inglés. Pero esa misma, InDrop, si llega hasta con un diccionario en español, me lo hubiera pensado hasta pagarla. Porque fue la que mejor. Además, el desarrollador es la leche. Un japonés friki que tiene un canal de YouTube que encima te dice cómo utilizar su herramienta con canales de YouTube haciendo cosas. O sea, el hombre es programador también. Entonces, programa y te enseña. Pues mira, he hecho en InDrop y te lo enseña. Hace un montón de vídeos y muchos recursos para aprender. El problema era eso. Era la única de Tipora. Paper no la conocía. La tendré que echar un vistazo. Échale un vistazo. Bueno, está bien porque más o menos es un poco lo que dices tú, que está muy simplificada. Lo que es el interfaz es muy sencillote. No tiene nada del otro mundo. Y está organizada por libretas. De manera que tú en cada libreta puedes poner varias notas. Pero no tiene mucho más. No tiene mucho más. Y ya te digo, ahora mismo se nota que está en ferviente desarrollo porque hay mucho movimiento detrás. Y yo a mí me está gustando mucho lo que estoy viendo. Otra cosa es luego donde termina o si termina por morir por eso. No lo sé. A mí a Tipora lo que me gusta mucho es el menú que te sale cuando tú pulsas el botón derecho. Ese pequeño menú contextual que te da con las opciones justas. Eso sí me gusta. Y eso, por ejemplo, no lo he visto en ninguna otra herramienta. Ni en Setem, ni en Indrop. Bueno, en Indrop creo que tenía algo parecido, pero no era lo mismo. Y eso es una cosa que me encanta. También tengo que decir que Tipora mi problema es también la zona de confort. O sea, me tienes que enseñar algo que sea... Porque me cuesta mucho. Yo es que Tipora lo utilizo bastante. O sea, básicamente utilizo más que el libreoffice, básicamente. Yo cuando tengo que escribir un texto, salvo libreoffice lo utilizo, porque cuando es un texto, digamos, ya muy sofisticado, tipo trabajo del cole, digamos, o yo en mi caso es cuando tengo que hacer un temario de un curso, que a lo mejor la inserción de imágenes en Markdown no tiene tantas opciones como un paquete ofimático. Pero lo que es texto, poco más, prefiero Markdown. Es lo más cómodo, es lo más fácil. Y me gustaría encontrar un sustituto de Tipora. No es por nada. Porque sé que Tipora me da miedo porque ya es de pago, pero me da la sensación que, aunque lo puedo seguir utilizando gratis, llegará un momento que me da que los creadores van a cortar el grifo. El grifo me va a decir, quiero utilizarlo, aquí tienes 15 días, y si no, paga. Que no sé si lo pagaría, que no sé si lo pagaría, la verdad. Yo la verdad es un poco, el día que descubrí Markdown, a mí se me abrieron los ojos como, porque es que es una barbaridad. O sea, la productividad que ganas, trabajando con Markdown, frente a trabajar con cualquier otra cosa, con cualquier otro, con cualquier, o sea, da lo mismo. Es que es brutal. Solamente te centras en lo que es importante, lo demás. Ya, el problema es cuando, lo que te he dicho antes, cuando tienes que meter tablas, tienes que meter imágenes, tienes que pillar el truco. O sea, yo en su época, en la época universitaria, yo era muy, muy fan de Lattes. Lattes para mí es una maravilla. Lo que pasa es que, cuando tenías que hacer un documento técnico, Lattes seguía siendo una maravilla, pero todo era mano. O sea, lo bueno de hacer las cosas a mano en Lattes es que le pasa algo a Markdown. El Markdown es más sencillo que el Lattes. Pero lo bueno de Lattes es que como lo hacías todo a mano, cuando ya le pillaba el tuquillo, hacías matrices, raíces, todo eso que en un paquete ofimático, en coñazo, o las tablas, las manejabas como tú querías, pero requería un proceso de aprendizaje. En Markdown lo mismo. En Markdown, yo sé que si me pongo, al final tabla, saca el mismo beneficio, incluso lo que tú dices. Te resulta más eficiente hacerlo en Markdown. Pero claro, la comodidad que en ese caso que te da un paquete ofimático, ahora mismo no te la da. Markdown salvo que lo aprendas. Es como en tu caso que utiliza el Neobin. O sea, un editor de código es más difícil que un IDE que te lo da tu hecho. Pero claro, cuando tú sacas todo el beneficio de los editores de código, es verdad que es muy cómodo. O sea, que tienes que pasar esos escalones. Tienes que andar esos escalones, subirlos, porque eso es lo que pasa. Y ya para casi terminar, ¿no? 24H24L. ¿Tenemos edición? ¿Tenemos edición? Sí. Yo, vamos a ver, el problema de 24H24L era que yo quiero hacer, bueno, ya ha habido dos ediciones, una centrada en Linux, otra centrada en programación. Yo quería hacer una tercera edición, pero la quiero hacer con más recursos. O sea, yo la primera y la segunda edición me gasté 20, 25 euros. Prácticamente, creo que fue pagar los dominios, o no, pagar el dominio, un poco más. Y yo quiero tener más recursos. Entonces, lo primero que tengo que ver es si voy a conseguir recursos. Una de las cosas que estoy intentando aprender a manejar, pensaba que era más fácil, pero me está costando, es, no sé si conoces, Open Collective. No. Es como un Patreon, pero digamos, más tirando para software libre. Entonces, tú montas como un Ko-fi, como un Patreon. De hecho, hay muchas comunidades de programación, de librería, en Open Collective. Y básicamente era eso. Abro un Open Collective, vas poniendo retos, bueno, retos, no sé cómo se llaman Patreon, los de la marquita esa que van echando dinero, no sé. Y mi idea es montar un Open Collective y, pues, promocionarlo y ves cuánto consigo. Porque yo lo que sí quiero es tener, es tener recursos, pues, para la página web. Quiero tener recursos para poder alquilar un servidor. Algo de marketing si alcanzan, porque ese principal problema que tuve yo en los dos eventos era muy mal marketing. No, no lo hacía yo básicamente escribiendo Twitter o escribiendo mensajes de Twitter en Máctodon. y eso no es un marketing. Marketing es algo más complejo. Entonces, este verano voy a ver, empecé a utilizar Open Collective a mediados de, en febrero por ahí, lo tuve que dejar porque era, es más complejo de lo que parecía. Ahora en verano lo voy a retomar y mi idea es si lo consigo hacer un Open Collective pues mirar los recursos y en función de los recursos pensar, ya hice una encuesta en el canal de 24H, 24H de Telegram que puse una encuesta de cómo le gustaría a la gente que fuera la siguiente versión. O sea, como antiguamente, o sea, 24 audios mezclando webinar, mezclando charla en directo con audio, etcétera. Y ganó los webinars. Por ahora va ganando la edición de webinar. El webinar es más complejo hacerlo porque ya depende de que una persona se prepare un texto. Eso hay que estudiarlo. Lo bueno de los audios es que como eran audios que básicamente hablabais de un tema que tú participaste en los dos, era muy fácil. O sea, simplemente quedabas con dos personas y hablabais de un tema. Pero ya todo lo que sea más que eso ya requiere una implicación por parte de la otra persona. Entonces, yo no sé si van a querer prepararse un temario, prepararse un documento. Por eso quiero tener más recursos. Esa es principal. Yo no quiero hacer un tercer 24H24 con los mismos recursos que los anteriores. Porque entonces es repetir lo mismo y ya llega un momento en que repetir lo mismo no motiva. ¿Y patrocinadores? ¿Patrocinadores? Sí, tuve patrocinadores pero daban nada más que cosas para sorteos. No, me refiero que si no has pensado en patrocinadores que patrocinadores. Sí, patrocinadores pero yo primero quiero, antes de meter patrocinadores quiero ver cómo responde la comunidad. Te explico. Open Collective quiero ver cómo, porque yo no puedo depender, o sea, 24H24L es un evento muy, muy pequeño, muy pequeño. no tiene lo suficiente, no es lo suficiente famoso para que los patrocinadores digan, bueno, voy a aportar dinero. Eso, vamos a engañarnos. No creo, yo encantado, yo lo probaría pero dudo mucho que el patrocinador hay quien me diga, venga, te doy tantos euros para que tú, entonces yo primero quiero ver la comunidad cómo responde, ya en función de la comunidad pues también puedo intentar patrocinar, los patrocinadores pueden aportar dinero en Open Collective que de hecho una de las cosas que haré, los patrocinadores que me puse en contacto los años anteriores pues cuando tenga montado esto pues le diré, mira, está esto, si os interesa, podéis aportar y si no, pues ya estudiaremos algún tipo de patrocinio de otro tipo pero lo que no quiero es no voy a depender de los patrocinadores si la comunidad tampoco le interesa tampoco porque si es verdad que la primera que fue de Lino más o menos fue bien la segunda que fue de programación bajaron los los espectadores bastante y la tercera será de Lino eso ya lo puedo asegurar será de Lino pero tampoco sé muy bien que si le interesaba a gente que tampoco es una cosa que yo lo primero que voy a pensar es qué recursos tengo y en función de los recursos vemos lo que podemos planear y ya vemos si sí o no pues aparte de todo esto que no es poco ¿qué más cosas tienes? quería darte una excusa además porque me voy a meter un proyecto nuevo ese proyecto nuevo es un proyecto que nadie ha hecho no sé si se alcanzará pero yo lo quiero hacer básicamente tengo la idea o sea tengo más cosas pero básicamente tengo la idea yo en septiembre lanzaré mi nuevo proyecto que va a ser un podcast premium de aplicaciones de Lino básicamente serán una serie de audios tengo pensado dos a la semana pequeño audio de 10 o 15 minutos donde explicaré de una forma muy simple y lo más entretenida posible una aplicación o dos de Lino simplemente para que la gente que la escuche yendo a su casa yendo a haciendo deporte lo pueda escuchar y aprenda está enfocado mucho tanto a gente que está empezando en el mundo de Lino porque eso el problema del mundo de Lino es que tienes que aprender muchas cosas cuando tú empiezas porque hay muchísimas cosas y después habrá por un grupo privado de Telegram donde ahí pues habremos otro tipo de historia entonces en principio voy a cogerme todo este verano todo este mes y el mes de agosto para prepararlo en septiembre digamos el lanzamiento la promoción y en octubre si todo va bien es cuando quiero lanzar el podcast premium lo haré por la plataforma de Mambel porque es una plataforma que te facilita mucho el tema de los podcast de pago por suscripción y ya veremos lo que sale es una cosa que no he hecho de todas formas si funciona pues perfecto si no funciona pues un conocimiento que tendré de aprender algo pero una cosa que me apetecía básicamente otro proyecto más sí pero muy interesante muy interesante pues muy bien bueno oye un placer aparte de esto también tienes los de este ¿cómo se llama? el de uy el de Telegram aviones de papel aviones de papel es un podcast que lo tengo lo hago cuando me apetece que ha tenido muchos cambios ahora está centrado en el podcast base de entrevista de gente de Telegram o sea gente que tenga proyectos en Telegram o gente que tenga canales es verdad que ahora en verano lo tengo parado sí y va sumado a una newsletter la newsletter sí es una newsletter formato de noticias de Telegram canales ahí sí tiene una serie de sesiones y cada vez que sale el podcast sale la newsletter después eso es una cosa este ha tenido muchos cambios lo hice de una forma de otra pero básicamente creo que va a ser el formato definitivo va a ser un podcast solo de entrevistas que se llama aviones de papel y una newsletter ya con contenido de noticias relacionado todo con Telegram es lo que está descentrado y esto ya posiblemente ya en septiembre cuando salga ya el siguiente episodio y la newsletter asociada pues muy bien oye muchísimas gracias muchas gracias a ti está bien al contrario generalmente bueno no a ver gracias por venir gracias por toda la información y aquí hay material para pasar fácilmente todo el verano con todo lo que con todo lo que ofrece bueno todo el verano este el siguiente el siguiente lo que pasa es que en verano están en modo vacaciones mis proyectos bueno bueno es para empezar empiezas desde el principio ¿no? y tienes todo el verano que quiero aprender Python pues ahí tienes aprende Python y te pones desde el principio en fin muchísimas gracias y si quieres decirnos dónde podemos encontrarte bueno es que esto es complicado tengo que hacerme algo para centralizarlo todo pero bueno en Twitter pues la de ruteando blog no es mi cuenta principal pero es mi cuenta digamos más neutral que no tiene cosas de ningún proyecto en Telegram principalmente como José A. Jiménez que posiblemente es la red que más utilizo y y poco más que tampoco lo demás son los proyectos que tengo de 24H 24L los de tomando un café pero básicamente José A. Jiménez en Telegram y ya está ahí ya si quieres saber de algún proyecto me lo escribes por ahí y ya te respondo pues muy bien muchísimas gracias por venir y muchas gracias a ti por la invitación venga venga hasta luego hasta luego bueno espero que hayas disfrutado tanto como disfruté yo con la entrevista bueno con la charla más bien estuvimos como ves hablando de todos los temas de todos los proyectos en los que participa y la verdad es que es una persona muy activa y que bueno pues que da mucho por el mundo del open source del software libre Python Linux y todo esto con lo cual es algo es un referente al que seguir y al que estar atento porque a la mínima te saca un proyecto nuevo que seguro que no esperabas o alguna nueva iniciativa que seguro no sorprende en fin que como te digo espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un siguiente podcast recordarte lo primero que puedes poner cinco estrellitas en Spotify o algo así no sé ya si son estrellitas sí que son estrellitas son estrellitas bueno tienes ahí la posibilidad de poner las cinco estrellitas para dar a conocer el podcast porque en fin lo que ya sabes no te voy a decir nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con todos los proyectos que te acerca José Jiménez mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós el próximo lunes el próximo lunes Gracias.